Hola primas, hola primos, hoy nos vamos a la cocina Prepararemos una sopa fría, un gazpacho de Andalucía ¿Qué tal? Bienvenidos al segmento de esta semana Cocina con el latinol La verdad es que me encuentro solo en casa Y esto implica una gran responsabilidad Claro, también implica fiesta Pero recuerda esto siempre Primero el trabajo, después el regalo Entonces pensé, digo, ¿por qué no hacer un video cocinando? Y es lo que vamos a hacer el día de hoy En este video te mostraré uno que otro tip en la cocina También preparemos una deliciosa receta También te digo que no soy un experto en el arte culinario Pero te prometo que nos la vamos a pasar bien ¡Acompáñame! Tip número 1 El primer tip es lavarte las manos porque la limpieza es fundamental Ya lo decía la célebre y famosa filósofa María Antonita de las nieves ¿Qué tienes en la espalda? ¿Qué tienes en la espalda? Las manos ¿Y en las manos? ¿Dedos? ¿Y qué tienes en los dedos? ¿Uñas? ¿Y en las uñas mugre? Y en la mugre mi cobre Eso, 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 eso Tip número 2 La vestimenta es fundamental y lo que vas a necesitar Es primero un delantal para no mancharte la ropa que tengas por debajo Y segundo un gorro Y que suena la música El gorro Tip número 3 Tip número 3 Como lo habíamos anunciado anteriormente Hoy cocinaremos un gazpacho andaluz Que según Google lo define de la siguiente manera Gazpacho Nombre masculino Sopa fría que se prepara con hortalizas crudas trituradas Principalmente tomate, cebolla, pimiento y pepino Mezcladas con vinagre, ajo, aceite y miga de pan Para emulsionar la mezcla Es un plato típico de diversas regiones españolas Sobre todo de Andalucía Variando en cada uno el tipo y cantidad de ingredientes Tomate Mucho tomate Cebolla Mitad de cebolla Y ya Pepino Un diente de ajo Pan, comino, vinagre, aceite y sal Una vez que tenemos ya todos los ingredientes Procedemos a cortarlos y picarlos Y un consejo más Siempre tienes que coger el cuchillo firme Y lo que vas a cortar de la misma forma Jaguar ¿Tútil? Y? Gracias por ver el video Y un último consejo Estamos ya listos para batir, solo nos queda agregar medio litro de agua y empezaríamos Perfecto, me había olvidado el diente de ajo así que hay que colocarlo Según vi o recuerdo le sacaban el corazón así que haremos una operación a corazón Aquí entra ¿Dónde está tu corazón? No tiene corazón Bueno, si le ponemos el ajo Tenemos que taparla, 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 la tapa No mentira, aquí está la tapa Velocidad 1 No mentira, no mentira, taparla, 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 tapla, taparla, 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 taparla el resultado lo colocamos en un recipiente y este a su vez en la refrigeradora durante 3 horas allí el gazpacho adquirirá su sabor final aquí tenemos el resultado final del experimento que realizamos hoy al cocinar un gazpacho te comento algo más de esta receta que al servirla pues la puedes hacer en un plato o hay personas que también la toman en un vaso generalmente la acompañan de tomate, cebolla, pimiento incluso mi madre me la sabe dar con huevo y jamón yo hoy le he puesto jamón y bueno mmm buen apetite bien ese ha sido el video de esta semana espero te haya gustado y nos apoyes con un chévere también en los comentarios puedes dejarnos saber que es lo que más te gusta a ti cocinar y si te animas pues también graba un video tu cocinando si porque hay algunas personas que me dicen que video subo, que video subo ahí tienes una idea y si deseas pues nos dejas en los comentarios allí la gente te va a ver, te va a apoyar y seguiremos creciendo juntos no olvides también compartir el video con tus amigos compárteles la alegría aunque sea instantánea y también, ah claro, los saludos hoy quiero saludar a mi amigo Josniel Villalobos también a Slauder García y también a mi amigo Matías Jesús Cabrera ah, y... lo digo o no lo digo que lo diga, que lo diga García nos dice que somos finalistas en un concurso de youtubers en el cual han apreciado mi contenido como original así que también si quieres apoyarme en la descripción te dejo como puedes apoyarme porque según ya estoy entre los finalistas así que te lo debo a ti, a ti y a ti también eh, que más ah, ahora si me despido quiero decirte que te cuides mucho que te portes bien que si estás solo no le abras la puerta a nadie y... chau 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 chau